Nos hemos intoxicado con alguna medicación, mejor dicho, con algún alimento. Comimos una comida muy chizada, estamos mal, después al otro día, ah, voy a tomar, tengo diarrea, voy a tomar el antidiarréico. Y después resulta como me cuesta evacuar intestino, ah, voy a tomar un laxante. Me voy como automedicando todo el tiempo. Exacto, esto lo ayuda a la automedicación, pero también muchas veces nosotros los profesionales médicos no tenemos en cuenta estos detalles y indicamos la medicación de pronto que no va a ser bien o que está contra otra medicación o que aumente la potencia de una medicación que yo estoy tomando. Por eso, una de las cosas que le decimos al paciente o una de las preguntas es ¿Qué medicación usted está tomando? Doctora, ¿y cuáles son los...